Hola a todos los viñadictos, mirad, primeros enveros, en esta viña de montaña, 800 metros, es un bastante pedregoso de pizarra, la Arnacha, bueno aquí hay un poco de mezcla, la Arnacha, Cariñena, bueno lo que eran los viñedos de montaña en esta zona del sistema ibérico, pues algo de mezcla y algo de macabeo, y no es curioso el envero ya a estas alturas del año, cuando muchos estáis ya vendimiendo, pero para mí es interesante para explicaros una cosa, que al final la integral térmica es la que marca uno de los factores que más determinan, no es el único, pero el que más peso tiene en los estados fenológicos, como es el envero y la maduración, en todos, pero en este que estamos pues se nota mucho más la diferencia, y esto hace un mes exacto que empezamos a verlo en la misma comarca en el valle, porque es importante para nosotros y porque elegimos trabajar con estos viñedos, precisamente por esto, por tener vendimias más coherentes, no tener que vendimiar en agosto, poder vendimiar, pues aquí faltarán 60 días para vendimiar, más o menos a finales de septiembre, octubre, principio de octubre, cuando la temperatura ya es más suave y podemos hacer vendimias con maduraciones más lentas. Bueno, es una de las cosas que nos aportan este equipo de aquí, que os lo enseñé el otro día, pero nos ayudan a entender mejor esto, ya que gracias al instrumental de Cessens, determinamos, podemos ir acumulando la temperatura, recibimos en este aparato, nos lo envía a casa esta información y podemos ir comprando los años, que esto es en las métricas, es bastante interesante, saber cómo estamos en referencia a otro año, entonces, siendo un año que parece que iba a ser temprano, pues fijaros en este viñedo, la integral térmica ya no lo estaba marcando, pues vamos en fechas, yo creo que 10 o 12 días por detrás del año pasado. Entonces, bueno, para nosotros es interesante estas cosas, ¿no? Por un lado, poder buscar viñedos más al límite, para hacer maduraciones más progresivas, y no perder tantas cosas de la uva, como cuando se hacen maduraciones muy tempranas, con condiciones muy cálidas, y luego conocer mucho mejor lo que pasa en nuestro viñedo, con elementos de medición. Esto nos va a permitir ser más finos en la toma de decisiones. Bueno, son cosas que estoy enseñando en esta época pre-vendimia, que normalmente no os explicaba tantas, ¿no? Y creo que es importante dar un punto más de entendimiento a lo que hacemos en el viñedo, que no solo cuidar las uvas y tenerlas sanas y traerlas a esta vendimia, sino que al final, lo que os vengo repitiendo siempre, en función de lo que nosotros buscamos, qué vinos queremos hacer, pues trabajamos de diferentes maneras. Y la elección de estos viñedos, y la incorporación de estos viñedos a los proyectos personales, estos son viñedos que elaboro yo, con otros socios, pero de una manera más personal, pues tiene este sentido, ¿no? Buscar en estas situaciones más al límite. Fijaros cómo está enfriando el aire, mira, un pequeño tornado. Aquí no para nunca el aire, y también es una de las condiciones que da a estos viñedos una sanidad bastante, bastante importante. Esto al final lleva este año, con el año tan complicado que ha sido, lleva tres manos de azufre, y las uvas están perfectamente sanas. Ya veis que la última manada de azufre, ni siquiera se la echamos a la cepa, se la echamos al suelo. Pues bueno, reflexiones para ir haciendo sobre la viticultura. Saludos a todos.